El pasado 15 de junio le informamos una triste noticia en donde un trabajador de una empresa externa que prestaba servicios de paisajismo y jardinería a la ilustre Municipalidad de San Antonio sufrió una descarga eléctrica mientras podaba una palmera en el sector de Yoyeo. Esto lamentablemente le causó la muerte. Hasta el lugar llegaron diversas unidades de bomberos y también de la unidad de emergencias del municipio de San Antonio para enfrentar esta situación y tratar de hacer lo posible también para salvar la vida de este joven. Hablamos de Marco Urra de 33 años. Producto de este hecho se presentó al juzgado de garantía de San Antonio una querella por cuasi delito de homicidio. ¿Quién se refirió a este trabajo legal que ya han iniciado para conocer detalles con respecto a esta muerte que quizás se pudo haber evitado fue el abogado Víctor Álvarez, quien pasamos a revisar también el detalle del trabajo realizado. Producto del fallecimiento de Don Marcos Urra Urra, se ha presentado una querella por cuasi delito de homicidios en el juzgado de garantía de San Antonio. El objetivo de esta querella es dar a conocer los hechos que motivaron el fallecimiento de este trabajador y conocer íntegramente las responsabilidades de los intervinientes, a saber, su empleador, la sociedad Rafael de Pablo y posiblemente la demandada solidaria, la ilustre municipalidad de San Antonio. Es importante señalar que el trabajo es para ganarse la vida y no la muerte. En consecuencia, debemos evitar que estos hechos se repitan. El abogado enfatizó también que esto nace a petición de la madre de Marco Urra, quien señala que eventualmente faltaron elementos de protección personal que hubieran logrado proteger a este trabajador joven de tan solo 33 años y así conocer eventuales responsables, ya sea desde la misma empresa que prestaba el servicio, como también quizás desde el municipio de San Antonio. Fue el mismo abogado también quien entrega más detalles con respecto a este punto. Así las cosas, interpuesta esta querella criminal, el objetivo de esta es establecer cuáles fueron las condiciones subestándar que llevaron al sensible fallecimiento de don Marcos Urra Urra. Esta querella está presentada por su madre, Pilar Urra, y tiene el objetivo además de establecer a través de una serie de diligencias indagatorias la verdad de los hechos. Lo que sabemos hasta el minuto, y es el contenido de la querella, es que este trabajador falleció producto de un arco eléctrico generado a través de la máquina en que hacía poda de árboles y los cables de alta y media tensión. Cabe señalar también que el abogado hace énfasis en que hasta la fecha no se han entregado mayores antecedentes desde la empresa que entrega este servicio, no se han comunicado en este sentido entregando información ni a la familia ni a la investigación. Es por eso que van a continuar con el detalle de esta muerte que quizás pudo haber sido evitada si es que se contaba con los elementos de protección personal pertinentes al momento en que este joven estaba realizando la poda de una palmera en el sector de Yoyeo y eventualmente se electrocuta perdiendo en el lugar la vida. Una noticia que seguiremos desarrollando a la medida en que tengamos nuevos antecedentes con respecto a esta querella por cuasi delito de homicidio que fue entregado al Juzgado de Garantía de San Antonio. Es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.